Bueno, la verdad es que yo decidí venir más temprano para evitar el tráfico. ¿Ya? ¿Estamos listos? Listos. ¿Nos vamos? ¿Eh? ¿Vieron? Ya nos vamos y vas a estar muy bien. José Ignacio. Sí. Cuídalos mucho y gracias por aceptarse del donante de mi bisnieto. No tienen nada que agradecer, señora. Yo lo hago con muchísimo gusto. ¿Eh? ¿Verdad, campeón? Vamos a estar muy bien. Claro, nos voy a cuidar. ¿Sabes dónde está José Ignacio? No me bajó a desayunar. El señor José Ignacio salió muy temprano con una maleta. ¿Una maleta? ¿Y te dijo a dónde iba? No, ¿eh? Extraño. Yo hice así, sin avisar. Tal vez se fue de viaje con Bárbara, ¿no? No creo, señora. ¿Por qué lo dices? La señorita Bárbara estuvo aquí buscándolo. No es mi problema, pero por la cara que traía, yo creo que andan mal. Está bien. Gracias, Rupé. Qué raro. Si iba a salir de viaje, me hubiera avisado. ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡Quiero que te muera! ¿Qué haces? ¿Qué dices? Ayúdala a tu mamá. Eso. Muy bien. Oye, ¿no escuchaste algo? No. ¿Algo de qué? Como un grito. Pues escucho martillazos, pero nada más. ¿Qué? ¿No acabas de ver? ¡Se va a ir con él! ¡Se va a ir con mi novio! ¡Pero se van juntos con el niño! ¿No crees que soy idiota o qué? Se van a ir juntos porque... Porque se aman. Se les nota en la mirada. No lo pueden esconder. Se aman. ¿Estás bien? No sé. Eva, no te preocupes. Mira, ya resulté compatible con Eduardito y... Vas a ver que el tanosplante va a ser todo un éxito. Sí, lo sé. De lo que no estoy muy segura es del tiempo que tengamos que estar fuera. O sea, me imagino que tú tendrás que volver pronto por tu trabajo y... No quiero complicarte la vida. No me complicas nada. En serio, el tiempo puede ser el que sea. Tío, agua puede funcionar sin mí, sin ningún problema. No es verdad. No puede ser. Estás ofuscada. Estás viendo cosas que no son. ¿Y cómo son? Por culpa de la zorra de Eva, perdí a mi novio. Arruinó mi boda, arruinó mi vida. Le odio. ¡Ya basta, Bárbara! ¡Ya basta, por favor! Nada de lo que estás diciendo es verdad. Eva, lo importante aquí son ustedes dos. Y yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, yo sé que no soy el verdadero padre de Eduardito, pero... Es como si lo fuera. Vamos. Sí. Muchas gracias, de verdad. No me va a alcanzar la vida para pagarte lo que estás haciendo por mi hijo. No tienes nada que agradecerme. Lo hago con muchísimo gusto. Vámonos. Desde que es estúpida llegó a mi casa, se le metió por los ojos a mi novio. Y ahora se va de viaje. Se va de viaje junto. Bárbara, por favor, cálmate, mi amor. Tú me has tomado también porque es aquí. No, no, no. Esto no se va a quedar así. Te juro, te juro por mi vida que esto no se va a quedar así. Eva me va a pagar esta humillación. José Ignacio es mío. Es mío y de nadie más. Y menos esa zorra. La odio. No se va a quedar con mi hombre. Primero la mato, la mato. Bárbara, por favor, ¿qué dices? Tú eres una asesina. Tienes toda la vida por delante. ¿Cómo puedes decir algo tan absurdo, mi amor? Absurdo sería que me quedara con los brazos cruzados mientras veo como esa zorra se roba a mi novio. ¡Ya, Bárbara! Pero no me ha ganado la guerra. No, no, no. Me toca jugar a mí. Y yo no voy a descansar hasta vengarme de Eva Sotomayor. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Ay! Me faltan los últimos análisis de la dorita. No me los dio el doctor. Ah, bueno, no te preocupes. El doctor Andrade se los puede mandar al doctor Bernal a Estados Unidos. ¿Puedes con la maleta? Sí, sí, estoy bien. Ok. Vámonos. No, no. No, no. Gracias Mira, ahí está la recepción ¡Ay, campeón! Hola Tenemos una reserva ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? Sí, Altamirano, José Ignacio Altamirano Todo está en orden ¿Puede registrarse, por favor? Sí Bienvenida, señora Altamirano Ah, no No, yo no soy la señora Altamirano, señorita Soy Eva Sotomayor Ah, perdón Creí que era su esposa Bueno, aquí está mi tarjeta Gracias ¿Cómo que tu tarjeta? Ya te dije que yo voy a pagar todo lo mío Sí, no te preocupes Es nada más para un depósito Y ya al final hacemos cuentas Y cada quien lo sube Sí, sí, sí ¿Por qué no descansas tantito ahí con el gordito Y yo termino el registro? Ah, bueno Gracias Gracias Ahorita nos vemos, campeón Ay, amorcito ¿Ya estamos aquí? Ya te van a hacer tu trasplante Y te vas a curar Mami está aquí contigo Y tu papá también Él te va a curar, corazón Todo va a salir muy bien Bueno, ya estamos Aquí está la tarjeta Muy bien Es para que puedas entrar al cuarto Solo había uno, así es que Lo vamos a tener que compartir No, no, no ¿Qué? ¿Está mal? No, es broma Cada quien su cuarto Camas separadas Eh, muy bien ¿Qué? Sí, muy bromista Sí Oye, sonó muy bonito Que voy a ir con ellos Hubiera sido muy útil contar con tu experiencia Recuerda que es un caso un poco delicado Es que tengo mucho trabajo aquí en la clínica Además, sé que este pequeño está en las mejores manos De todos modos, estaría al pendiente Si hace falta, viajo de inmediato ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Vete, no quiero ver a nadie ¿Pero a ti qué te pasa, Bárbara? ¿Y qué es este desorden? Casi me tropecé al entrar Tuvo una crisis Y cuidado, Rosaura Que hay muchas cosas tiradas en el suelo Permíteme ayudarte Gracias Y déjame sola con ella No creo que logres nada Sal, Leticia, por favor No quiero ser monestía Deja de estar lloriqueando Y párate de esa cama ¿Qué tontería es esa de estarte lamentando como una perdedora? ¿Y qué quieres que haga, eh? La estúpida de Eva se largó con José Ignacio Hacerle el trasplante al mocoso fue un pretexto asqueroso La zorra se largó de vacaciones con mi novio, ¿no entiendes? Bueno, ¿y tú qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a encerrar aquí en este cuarto? ¿A llorar y a comer hasta que te pongas como una vaca? Lo único que quiero hacer es arrancarle la piel a esa estúpida No ganarías nada con eso Lo que tienes que hacer es levantarte inmediatamente de esa cama Arreglarte y dejar de actuar como una mujercita caprichosa Porque tú me vas a ayudar a recuperar la presidencia de Venus ¿Qué? Sí, así como lo oyes, Bárbara Tú y yo Le vamos a quitar la presidencia, Eva ¡Suscríbete al canal!